Bueno, muy buenos días a todos. El título de mi presentación, ya lo adelantó Joaquín, es desafíos para el aumento de la productividad y en especial, digamos, aportes de la nueva genética con la tecnología intacta RR2 Pro. Un poco el recorrido, el temario de esta breve presentación va a ser hablar de los aportes al aumento de la productividad fundamentalmente a partir del mejoramiento genético y a partir de los nuevos eventos biotecnológicos poniendo foco principal en el caso de intacta RR2 Pro y unas conclusiones de toda esta presentación. Así que, bueno, voy a comenzar un poco, digamos, mostrando, digamos, hablando de lo que brinda el mejoramiento al aumento en la productividad del cultivo, ya viendo el mejoramiento, como ven en estas imágenes, ya no el mejoramiento tradicional, digamos, mostrando solamente cosechadoras, sembradoras experimentales, campos de progenie, de cruzamiento, sino también todas las nuevas herramientas que hoy en un programa regional como es el de don Mario es a través de laboratorios de marcadores moleculares, es decir, el mejoramiento asistido por marcadores moleculares, numerosos invernáculos en donde se usan fundamentalmente en todo el tema sanitario. Son como herramientas que asisten hoy a los programas de mejoramiento. Y yendo, digamos, a lo que es el programa de mejoramiento de don Mario Semillas, en esta curva podemos ver, digamos, en los últimos 15 años realmente el aumento muy, muy grande de la escala del programa de don Mario, que en sus inicios, digamos, como si vamos al año 98, 99, con un fuerte intercambio, sí, con germoplasma de Estados Unidos y de compañías norteamericanas. Pero a partir de ese momento don Mario decidió, digamos, una decisión estratégica de consolidar, de formar un programa de mejoramiento propio. Fue la compra de la genética BRETT, que, digamos, fue muy importante en todo lo que es grupos medios y grupos largos. A partir de ahí, digamos, un crecimiento en la escala, fíjense, llegando a la actualidad a más del millón de parcelas de evaluación de variedades. Y, digamos, con puntos muy importantes que caracterizaron este aumento en escala, como fue la incorporación, digamos, de don Mario en el mercado, digamos, brasilero y todo, digamos, un inicio del programa de mejoramiento en ese país. Bueno, la incursión de don Mario fuerte, el compromiso que se tomó en el norte de Argentina. Después ya el pie en USA. Y todo lo que está en azul hace referencia más a lo que son las, digamos, las herramientas que acompañan, digamos, a este programa de mejoramiento, como fue la incorporación de un software regional también de análisis de datos, tanto en investigación como en desarrollo. Laboratorios de marcadores moleculares en sus inicios en zona núclea de Argentina y actualmente que se inauguró en este último año un laboratorio regional de marcadores moleculares en Brasil, en el estado de Paraná. Y, digamos, eso es como se tradujo en resultados concretos, que es, digamos, los indicadores de, digamos, del éxito de un programa de mejoramiento, que son los productos, la genética. Y acá, digamos, importante, como productos, hitos, digamos, que hicieron dentro del programa, don Mario 4.800 en zona núcleo, fundamentalmente, si bien llegó a latitudes menores, don Mario 3.700 en el grupo 3, don Mario 5.8 en lo que es grupos medios largos, ya inicio, digamos, de grupos en los buenos ambientes del norte, don Mario 7.8 OI con una variedad realmente que aportó, digamos, a lo que es el incremento, el aumento de la productividad, tanto en el NOA como en el NEA, 38.10, 46.70. Y, bueno, ahora lo que va a mostrar Rodrigo y algún anticipo de lo que se viene después de las variedades comerciales, fundamentalmente a través del programa con la tecnología intacta RR2 Pro. Dentro de este crecimiento del programa de mejoramiento de don Mario Semillas, junto entonces con las nuevas herramientas que asisten hoy a un programa competitivo regional de mejoramiento, están los nuevos eventos biotecnológicos que también están acompañando a este germoplasma que se inició en el año 96 con el RR1 y hoy tenemos nuevas tecnologías que se vienen, que fundamentalmente lo que están aportando es en lo que es proteger el rendimiento a través de resistencia a herbicidas o resistencia a diferentes plagas y también en camino eventos que proponen, digamos, que están sugiriendo, digamos, un mejor comportamiento ante condiciones de estrés hídrico o de salinidad. Ahora esto nos vamos a extender un poquito más. Este, digamos, ese aumento en escala también fue acompañado por mejoras en la metodología y innovaciones en lo que es la metodología de selección y desarrollo de variedades en este programa regional, que el objetivo sin duda es el lanzamiento de variedades con mayor productividad y con menor variabilidad. Y para esto ustedes hoy ven que las nuevas variedades de don Mario tienen la sigla RRCF, que es Rendimiento Sin Fronteras, que es el nombre que en don Mario pusimos a esta metodología de selección a una escala regional, es decir, independizándonos de las fronteras, hoy una variedad, al momento de seleccionar una variedad, por ejemplo, de Grupo 6, se está tomando en cuenta y se analizan en forma conjunta todos los datos en donde el Grupo 6 fue evaluado independientemente de la frontera política, es decir, muchos ambientes de Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina. Esto lo que nosotros vimos que esto trae como ventajas es que en etapas muy preliminares de los genotipos, estas líneas experimentales están expuestas a un número muchísimo mayor de condiciones climáticas favorables y también adversas, que hacen que en el camino queden variedades que tal vez si fueron seleccionadas con un programa más local, esas variedades tal vez no hubiesen sido las mismas las seleccionadas en un programa regional o local. Digamos, lo que trae, en definitiva, son variedades con mayor adaptación, es decir, de un rango de mayor adaptación a ambientes. Y los ambientes que tenemos en una red, digamos, en un programa de mejoramiento regional son los potenciales ambientes que podemos tener, por ejemplo, en Salta el año que viene, que tal vez si la variedad la tuvimos tres años en Salta, hubiese sido imposible estar explorando un ambiente que podemos llegar a tener acá cinco años, que en los últimos tres no se dio acá, pero sí se dio en un ambiente del sur de Brasil o en un ambiente homogéneo para el cultivo de soja determinado, por ejemplo, en Bolivia o en Uruguay. Entonces, esta metodología, este valor que nosotros le damos a un trabajo regional, es el que le pusimos este nombre, digamos, y que identifica las variedades como RCF. Esta metodología es la que estamos mejorando año tras año y justamente para poder estar seguros de que un grupo de madurez sea evaluado en todos los potenciales ambientes agroecológicos en donde ese grupo puede tener adaptación, es que estamos ya en un segundo año de un proyecto, de un convenio de vinculación tecnológica junto con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, en donde el objetivo es desarrollar un modelo espacial y dinámico para definir y localizar los ambientes homogéneos para el cultivo de soja en Latinoamérica. Estos mapas o este mapa de ambientes homogéneos a una escala regional, entonces será una herramienta que va a terminar fortaleciendo aún más esta metodología RCF de selección de variedades de Don Mario. ¿Por qué hasta ahora, digamos, las ambientaciones eran, digamos, teniendo como límites las fronteras políticas? Para citar, digamos, Brasil y Argentina con sus dos clasificaciones de ambientes, digamos, más hechas, en donde, digamos, lo que estamos mostrando acá que lo que a nosotros nos está faltando es tener en un mismo vocabulario regional los ambientes en Latinoamérica. Estos, digamos, todas estas herramientas, todas estas fortalezas del programa de mejoramiento de Don Mario, se tienen que traducir en ganancias genéticas, en aportes para todos ustedes, los productores, en que nosotros estemos librando variedades, digamos, con menor variabilidad de rindes y mayor productividad. Que eso, digamos, si nosotros fijamos, si Don Mario, todos los intentos de cuantificar la tasa de ganancias genéticas, la tasa de ganancias genéticas del programa de Don Mario, hoy está, digamos, en un 1.6% anual en lo que es grupo 4, llegando a niveles aún superiores en lo que es grupos medios y grupos largos acá en el norte. Y lo más importante, tal vez, es no hasta ahora, o sea, si ven el desafío, sin duda es como piso mantener esa tasa de ganancias genéticas que tenemos hasta ahora y que la tenemos en estos últimos 15 años de fuerte crecimiento del programa de Don Mario, es que los que se vienen. Y para esto acá me gustaría, digamos, mostrarles ejemplos de ensayos de variedades avanzadas, que son las que podemos tener en el mercado de acá tres años, es decir, después de las variedades lanzamiento que va a estar mostrando Rodríguez Iglesias ahora, en donde vemos, digamos, a la izquierda, ustedes están viendo, por ejemplo, un ensayo de investigación, ELITE, como se le llama en investigación, en donde están todas las variedades, todo el germoplasma con la tecnología intacta que se puede llegar a venir y que están superando, fíjense, la proporción de líneas experimentales, o sea, potenciales variedades que este año entran en los ensayos, en las redes de macro parcelas de desarrollo, en donde usualmente hacemos las reuniones Don Mario Más acá en el norte, fíjense la proporción de variedades que ya están superando hoy a uno de los lanzamientos que Rodrigo, en el caso de la 78, va a estar mostrando. Si nosotros, acá está el testigo que es la Don Mario 7.8, a la derecha está el mismo escenario, el mismo tipo de ensayo, pero con la genética RR1, no la genética RR2 y PRO como acá, sino la RR1. Fíjense que esto es un ejemplo, digamos, en donde investigación nos está mostrando, esto lo estamos viendo en los diferentes grupos de madurez. Vemos que la proporción, solamente una variedad RR1 está superando al testigo 7.8, es decir, realmente estamos viendo un aporte muy, muy importante en lo que es rendimiento y en las nuevas generaciones de variedades que van a venir después de todos estos cuatro lanzamientos en la tecnología RR2 y PRO frente a la tecnología RR1. Así que, bueno, esto es algo, digamos, como para mirar de acá a unos años, digamos, qué es lo que se está viniendo, digamos, en nuevas variedades a partir de ambos programas de mejoramiento. Y, bueno, acompañando lo que es el, digamos, lo que realmente hasta el día de hoy trajo incrementos de rendimiento, que fue esa tasa de ganancias genéticas de los programas de mejoramiento tradicionales, hoy más modernos, asistidos por marcones moleculares, con estas tasas del 1,5 o 2% anual en el caso de don Mario. Hoy tenemos toda una batería de nuevos eventos biotecnológicos que van a estar acompañando a este aumento, digamos, de productividad de los cultivos. Y me voy a referir básicamente a lo que es el primero, después de 16 años de lanzamiento de RR1, que es el caso de Intacta, en donde, fíjense, digamos, año 96 RR1, acá tenemos Intacta de RR2 PRO, que finalmente es lanzado, digamos, al mercado. Pero a partir de ahora sí estamos, digamos, frente a futuros lanzamientos mucho menos espaciados en tiempo que lo que fue el bache que tuvimos desde el RR1 hasta ahora. Digamos, lo que más fuertemente, digamos, se viene y realmente estamos trabajando y de forma muy adelantada con nuestras variedades, son, por ejemplo, el evento, digamos, ENLIST, en donde tenemos la tolerancia al herbicida 2,4-D, al glufosinato de amonio. El evento EXTEND, en donde es la herbicida, la tolerancia es al dicamba, acompañado con el RR2. Estamos teniendo también el balance que fue aprobado en Estados Unidos, glifosato más isoxaflutole. Y lo que es el futuro que se viene es acompañar estos eventos de herbicidas con los nuevos BT, en vez de con una proteína, con dos proteínas. Tenemos también un nuevo modo de acción en cuanto a eventos, al modo de acción de los HPPD, hablando, por ejemplo, de las dos moléculas mesotrión y isoxaflutole, como algo también que es certero, que se viene acompañado también con el glufosinato de amonio, que para la zona también puede ser muy interesante. También se está trabajando en un evento de sequía con el HAB4, que fue desarrollado en el país, en este caso, en donde se están haciendo las primeras redes de ensayos a nivel campo, con isolíneas, con y sin el evento de sequía. Y bueno, después ya más a largo plazo, estamos teniendo, digamos, nuevos eventos en cuanto ya saliendo de los HPPD, de los hormonales, nuevos, digamos, eventos para herbicidas. Estamos teniendo también para enfermedades, nematodes, y el esperado, digamos, también evento para aumento de la productividad, o sea, del rendimiento potencial, que también algunas empresas están trabajando con eso. Esto va a sumar, entonces, a lo que es lo que hoy fue concreto y se sigue manteniendo, que es la tasa de ganancia genética del germoplasma con los programas de mejoramiento. Yendo, entonces, a lo que hoy tenemos ya, es Intacta RR2 Pro, voy a hablar un poco de las características de la tecnología, qué se hizo esta campaña en el norte, los resultados por zona, terminando con los beneficios, entonces, que aporta. Intacta RR2 Pro, sabemos que es la primera tecnología, Genuity en soja, desarrollada por la empresa Monsanto para Sudamérica, fundamentalmente, que es lo que otorga tres beneficios. Protección contra insectos, contra las principales orugas, tecnología Randab Ready, que es la que da tolerancia de glifosato, y un impacto potencial positivo en la productividad, que es un poco también lo que venía mostrando con datos concretos de ensayos. Los lepidópteros que sabemos que controla en un 100% es Anticarcia, estamos teniendo la medidora y la falsa medidora, que, bueno, se ha denominado, digamos, en vez de Ceduloplusia, como Crisodexis, pero Ceduloplusia. Tenemos la bolillera, es la más presente acá en la zona, que es Helicobarpa, Gelotopoeum, pero también tenemos la especie de Heliotis virecens, que también hay reportes y también en Brasil está muy presente. Bueno, el barrenador de brote, la gata peluda, ya menos importante, pero que también ofrece un 100% de control. Y también tenemos supresión sobre otras plagas, en el caso del Asmopalpus, ahora vamos a mostrar algunos datos del efecto de supresión sobre esta plaga, y también supresión sobre Helicobarpa armígera y Helicobarpa sea. Tal vez esta, acá todavía en Argentina no hay reportes, pero es un dato interesante porque la campaña pasada hubo, digamos, ya reportes muy concretos en Brasil, en los estados de Ollaz, Bahía de Mato Grosso, y es una plaga que hoy, digamos, en otros continentes, tiene una importancia muy, muy, muy alta, y en Brasil también entró con una, digamos, presencia importante. Entonces, es un muy buen dato también saber que esta tecnología aporta, por ejemplo, a este nuevo Lepidopteros, en el caso de Brasil. En el caso del Asmopalpus, estos son datos de Brasil, de Don Mario, de desarrollo de Don Mario. Esto también a nosotros nos ayuda mucho, en el caso del programa de desarrollo también está regionalizado, regionalizado, en que a lo mejor esto no lo veíamos en la campaña donde fue evaluada en Argentina, pero sí lo vimos en un ambiente de Brasil y gracias a eso conocer más la tecnología que en definitiva acompaña a la variedad de Don Mario. Vemos acá comparado variedades RR1, con el, digamos, este es un 6 corto, vemos otras variedades de Brasil, pero RR1, los testigos, junto con las experimentales intactas. Vemos entonces que si bien no hay en todas un 100% de control, vemos una reducción muy fuerte en lo que es incidencia del Asmopalpus entre los testigos RR1 con respecto a las variedades experimentales intactas. Esto es lo que es el Asmo. Bueno, esto es lo que les contaba un poco de Helicobarparmígera, este epidóptero que está muy, muy presente, digamos, bueno, los cultivos de, por ejemplo, algodón en China han bajado más de 10 aplicaciones por ciclo con la tecnología BT en el caso, por ejemplo, de Armígera. Y bueno, cómo entonces hay reportes y cómo es el comportamiento de la tecnología frente a esta plaga. Cómo venimos trabajando en Don Mario hace muchos años. Hoy se lanza, pero realmente en Don Mario comenzamos con la introgresión del evento en el año 2005, pasando por diferentes niveles de ensayos de microparcelas, macroparcelas, algunas de las que ustedes vieron, los lotes de embajadores el año pasado, para llegar este año al lanzamiento, que ahora va a hablar Rodrigo Joaquín, de estos cuatro materiales para lo que es el norte de Argentina. Desde desarrollo, el año pasado fue un año muy fuerte en evaluar y tener datos de estas cuatro nuevas variedades, con toda la complejidad que implica que todavía era un evento regulado. A pesar de eso, pudimos hacer 31 localidades entre Argentina y Uruguay de ensayos comparativos de rendimiento con la tecnología del productor, es decir, en macroparcelas, con el manejo del productor, en donde evaluamos rendimiento, en donde muchas de ellas se hizo un seguimiento muy frecuente de lo que es la dinámica poblacional de insectos, y también entonces calculamos en estas franjas el cálculo de ahorro por el intacta en lo que es el ahorro en el uso de insecticidas. En el caso del NOA, estas son las localidades en donde teníamos los ensayos comparativos de rendimientos. En dos de estas, en Joaquín B. González, en Burrullacu, se hizo un monitoreo de plagas y una cuantificación de las plagas. Y los resultados en esta localidad nos están mostrando, fíjense, lo que es la variación en el porcentaje de foliación a lo largo del ciclo de cultivo, en la variedad RR1, que era 6.8, y la curva verde, que es la 65-63, en este caso tomamos como ejemplo esta variedad. Bueno, lo que vemos en este gráfico es, por un lado, los niveles de desfoliación que alcanzó el testigo RR1 y la desfoliación que llegó a tener la variedad, el lanzamiento de intacta. Y las flechas negras son las aplicaciones que se hicieron por presencia de lepidópteros. O sea, cuatro aplicaciones fueron hechas exclusivamente, dos exclusivamente para lepidópteros y en otras dos aplicaciones, una de las razones eran los lepidópteros. Es decir, en este caso se ahorraron dos aplicaciones, las dosis de insecticida de estas dos aplicaciones y las dosis de insecticida de estas otras dos aplicaciones. Estos son los umbrales en cuanto a manejo integrado de plagas, o sea, los umbrales para aplicación, para control. Y en estos gráficos vemos cuáles fueron las plagas, digamos, por las cuales se hicieron las aplicaciones y la presencia. Bueno, vemos la bolillera mayor 1,5 centímetros, menor 1,5 centímetros y también el control total en la variedad intacta, o sea, esto cuantificado por larvas por metro lineal y estos en las 6.8. Vemos que hubo presencia de anticarcia llegando a los umbrales de control y también vemos estos dos picos mostrando un control total en el caso de intacta y vemos también una incidencia importante de lo que son las plusias y esto es lo que se cuantificó en la 6.8, no habiendo, digamos, cuantificado ninguna larva en lo que es la varía intacta. En lo que es Burrullacu, que es la otra localidad en donde se hizo este trabajo de monitoreo de plagas, vemos que los niveles de desfoliación llegaron en el caso del testigo RR1 a, en este caso, 7.8, al 10%. Vemos el número de aplicaciones que fueron hechas, digamos, tres aplicaciones para el caso del epióptero, dos de ellas exclusivamente por el epióptero, o sea, que se evitaron en el caso del intacta y vemos las plagas bolillera en los diferentes tamaños de larva y el verde en el caso del no de la variedad intacta. Vemos la incidencia de las plusias superando los umbrales de aplicación en el caso de la variedad RR1 y un poco entonces como resumen de lo que es el no a través de estas localidades y haciendo hincapié en estas dos localidades, vemos que las especies del epióptero presentes fueron helicobar, pavulillera, plusias, anticarcia, espodoptera también hubo presencia. En Joaquín B. González las plusias fue la especie más importante, la máxima desfoliación acordémonos fue de un 12% y lo interesante ya para ir a este tema es que el ahorro representó, el ahorro de insecticidas representó un 11% del rendimiento medio con el manejo del productor que fue de 1.800 kilos, es decir, fueron 200 kilos que la tecnología trajo como beneficio solamente cuantificando el ahorro de insecticidas. En Burrullacu, en donde Bolillera fue la especie más importante, el ahorro fue de un 5%, fue de 154 kilos con este rendimiento medio, dando un promedio de ahorro en lo que es NOVA con estas dos localidades y las otras, de un 9% exclusivamente en lo que es ahorro de insecticidas. En el caso del NEA se hicieron los ensayos de rendimiento en todas estas localidades, es decir, gran parte de los datos que va a mostrar Rodrigo provienen de estos ensayos y en la localidad donde se hizo ya un monitoreo de plagas frecuente fue en Gansedo, en donde vemos que acá los niveles de desfoliación realmente fueron mucho, mucho más altos, en donde también hubo cuatro aplicaciones en donde participaron los lepidópteros, tres de ellas exclusivas para lepidópteros. Fíjense en este caso de anticarse a los niveles de, digamos, de larvas por metro leñal que fueron alcanzados, esto es para el caso de Bolillera, en donde hubo un pico. Entonces, como conclusión, digamos, de Gansedo, las especies presentes en esta localidad fueron anticarse, lejos, la, digamos, la de más presencia y también hubo presencia de Bolillera, de Plusias, de Spodoptera y el ahorro de insecticidas en esta localidad fue del 15% en kilos, 180 kilos, sobre un rendimiento bajo de 1.212 kilos y promediando el ahorro en kilos por el ahorro de insecticidas en lo que es NEA fue del 9% en esta región. Yo les muestré, digamos, vimos muy rápidamente lo que es NOA, lo que es NEA, pero este trabajo se hizo en todas las regiones, en este caso de Argentina, y en este gráfico lo que podemos ver es el ahorro en kilos, en kilos, con respecto a un testigo tratado, digamos, según un buen manejo del productor. fijémonos sin duda como el ahorro de insecticidas cuantificado en kilos en la región del NOA y del NEA fue en el NOA de 159 kilos y en el NEA de 191 kilos, lo que tuvo una variabilidad en lo que es NOA, estamos hablando de, digamos, desde 80 kilos hasta los 200 kilos, la variabilidad según las diferentes localidades de esas 6 localidades que les mostraba, dando un promedio del 9% y en el caso del NEA el ahorro fue mayor yendo desde algo menos de 150 kilos hasta arriba de los 200 kilos de ahorro. Siendo en las otras localidades más al sur menor, digamos, el ahorro representado en kilos por el ahorro de insecticidas y las especies del epióptero predominantes en el caso del NOA fueron las plusias y la bolillera y en el caso del NEA la principal fue anticarcia y el número de aplicaciones que evitamos o sea, el número de aplicaciones que evitamos por la tecnología fue de 3,5 haciendo un promedio de todas las localidades en lo que es NOA y de 3,6 es decir, en las dos regiones arriba de tres aplicaciones que eran adjudicadas por los epiópteros y que esta tecnología nos evitó de hacer. llevándolo a dólares en el momento que hicimos el cálculo por ahorro de insecticidas la tecnología nos trajo digamos ahorros en dólares que fueron promedio de 40 dólares en el NOA y de 50 dólares en el NEA con esta variabilidad en los datos. Esto hablando de lo que es ahorro de insecticidas. la campaña anterior la 11-12 hicimos ensayos en donde también podíamos cuantificar el valor de lo que llamamos profilaxis del epiópteros es decir lo que yo les decía es cuánto nos ahorramos en insecticidas digamos en comparación a un testigo que está muy bien manejado con el manejo del productor. Ahora en un manejo del productor nosotros aceptamos un daño aceptamos una defoliación que económicamente no se justifica estar haciendo un control pero queríamos ver si eso también tenía una reducción de rinde. En el caso de la campaña 11-12 esto lo evaluamos y lo que veíamos es que el valor de la profilaxis del epióptero es decir acá comparábamos una variedad digamos profilaxis con una aplicación en forma calendaria versus la variedad tratada controlada con un manejo de umbrales vimos casos en donde ese digamos ese beneficio fue de 81 kilos en este caso por la cuantificar el valor de la profilaxis el ahorro de costos de insecticidas en esta campaña en estas localidades fue de 248 kilos es decir fíjense parecido a lo que tuvimos en la campaña 12-13 tal vez algo superior acá también pudimos cuantificar en estos ensayos que pérdida potencial teníamos en el caso de no controlar lepidópteros es decir no controlamos los lepidópteros pero obviamente cuando en los casos en que hubo chincha y empezamos a aplicar para chincha o para otra plaga que no es target de la tecnología controlábamos lepidópteros esa pérdida fue de 300 kilos y si nosotros sumamos entonces el ahorro por insecticidas y por tener profilaxis del lepidóptero sería un cultivo totalmente sano sin defoliación el valor que le llamamos valor BT en este caso que antes era un 9 con los datos de la última campaña solamente por ahorro de insecticidas en el 2011-2012 llegamos a valores más altos en este caso un 15-16% obviamente estos porcentajes tienen como vimos una gran variabilidad porque depende de la presión de plagas depende del rendimiento medio que tengamos ese año en el ensayo depende de la fecha de siembra la biomasa que tenga el cultivo depende de la aparición de cuántas aplicaciones hiciste para picudo de si apareció chincha en qué momento del ciclo aparece son todos ingredientes que hacen a la variabilidad pero estos son valores promedios de las redes de ensayos que hicimos para cuantificar el valor que nos está dando en promedio la tecnología entonces el valor acordémonos está dando por este componente que es el ahorro en costos insecticidas y también tenemos que sumar algo que es más difícil de cuantificar que es el valor de la profilaxis del epidópteros y este valor de la profilaxis del epidópteros obviamente va creciendo o sea la diferencia entre un cultivo en profilaxis es decir totalmente sin defoliación sano versus uno con la defoliación que no se justifica el control obviamente con atrasos en las aplicaciones con condiciones de salud en la aplicación cosas muy comunes que pueden pasar eso va aumentando hasta llegar a ese número que yo les había dicho de cuánto sería la pérdida por el no control específico del epidópteros y acá está la idea de un poco el seguro que me da la tecnología otro de los beneficios que nosotros vemos de la tecnología en este caso esto citado digamos de Diego Álvarez de Agrites o Hilares él mencionaba y acá nosotros lo llevamos muy relacionado a esta tecnología la importancia que tiene cuando uno hace una aplicación de una herbicida por ejemplo estar pensando en cuál es el momento óptimo del tamaño de la maleza para que sea lo más efectivo posible la herbicida muchas veces si nosotros tenemos que también hacer las aplicaciones para el epidópteros estamos llegando a una solución de compromiso en cuanto al momento de aplicación y estamos resignando tal vez algo de efectividad para el control de una determinada maleza o de otra plaga no target o de un hongo de una enfermedad por tener que estar juntando las aplicaciones obviamente compartiendo el costo de aplicación estamos sacando entonces del manejo del cultivo la problemática del epidópteros cosa que hace que también podamos ser mucho más eficientes en el momento de aplicación de estas otras adversidades como son enfermedades o como son malezas entonces vemos que es otro beneficio que tiene digamos la tecnología en resumen la nueva tecnología intacta RR2 Pro vemos y por eso lo ponemos en el primer renglón lo fundamental es que esté montada sobre una genética superior así como no sé tecnología CTS nadie va a elegir una variedad CTS si esa variedad no es la que gana en su grupo de madurez acá lo mismo acá digamos la tecnología tiene que estar incorporada en un germoplasma elite para que toda esta protección que se da no reste a lo que es el potencial y la estabilidad del germoplasma que ustedes están usualmente acostumbrados a conocer de los diferentes semilleros hablando nosotros de don Mario desde una por ejemplo de una 7.8i de una 5.9 de una 6.2 de una 6.8 el otro beneficio es el control total de plagas primarias del epidóptero hoy las plagas target de esta tecnología sin duda hoy son las plagas primarias hay supresión en otras plagas que hoy son secundarias esto quiere decir que la responsabilidad está en no abandonar el monitoreo ni mucho menos lejos de eso o sea tenemos que estar monitoreando digamos igualmente nuestros cultivos porque hay plagas que no son target hay chinches que pueden hoy estar apareciendo más tarde porque estamos haciendo aplicaciones para el epidóptero que vamos a dejar de hacer plagas secundarias en donde también son afectadas por aplicaciones de los epidópteros target es decir tenemos que seguir haciendo monitoreo de plagas aunque evitemos esas 3, 4 o 5 aplicaciones que estábamos haciendo para el epidóptero bueno el otro beneficio que lo cuantificamos es el ahorro de insecticidas evita las pérdidas de rendimiento que pueden existir aún controlando la epióterosis el valor de la profilaxis que les decía simplifica la toma de decisiones en las aplicaciones para las plagas enfermedades y malezas las simplifica y las eficientiza brinda un seguro contra todas las especies primarias ese seguro intenté cuantificarlo cuando les decía el daño que había por el no control del epidópteros y un beneficio cada vez hoy más valorado que es el beneficio ambiental que es por la reducción de insecticidas el menor manipulado de productos la mayor presencia de enemigos naturales al estar digamos no controlados por todas estas aplicaciones del epidópteros ahora bien importantísimo que queremos también dejar como mensaje es el refugio el refugio para qué para disminuir al máximo la tasa de evolución digamos inevitable que hay de evolución de resistencia de este tipo de tecnologías BT entonces para esperar para alargar la vida útil de la tecnología y llegar bien cómodo a lo que van a ser las nuevas tecnologías BT con más de una proteína y demás tenemos que cuidar la tecnología y uno de los elementos que están reportados a nivel mundial que más contribuye a alargar la vida útil de estas tecnologías BT es el refugio no la única pero es una de las importantes que está en manos de nosotros digamos son el hacer refugios estos refugios obviamente tienen que estar controlados digamos o sea acá podemos aplicar nos tenemos que guiar como cualquier cultivo hoy R1 según los umbrales y aplicar haciendo monitoreo manejo integrado de plagas pero manejo integrado de plagas no por filaxis no una aplicación calendaria porque en ese caso no estaríamos logrando lo que es condición fundamental es que haya producción digamos de lepidópteros susceptibles en estos refugios y tienen que estar a una distancia no mayor de 1200 metros de el cultivo intacta es decir esto es importante independientemente de si la franja la ponemos en el medio del lote si la ponemos en una cabecera alrededor del lote esas son las condiciones digamos del refugio y con una proporción del 20% o sea la proporción 80-20 es la proporción digamos de refugio aconsejada en el cultivo de soja para estar digamos alargando la vida útil y cuidando esta tecnología ya 5 minutos acá Mara pero me sacaste 10 o sea muy bien vemos que hoy es intacta pero como les decía se vienen muchas otras tecnologías tal vez la más cercana es la tecnología Enlist 3 que es una tecnología desarrollada por Dow que otorga resistencia a glifosato resistencia 2,4D con una nueva formulación que es una salcolina con tecnología Colex-D que implica tener una baja deriva una baja volatilidad y una alta compatibilidad bueno esto es muy importante estamos hablando de un producto hormonal muy bueno así que toda esta mejora que realmente nosotros la vimos en numerosos ensayos y seguiremos haciendo ensayos para corroborarlo como hacemos con todas las tecnologías es muy importante hoy 2,4D tal vez en la zona ahora va a hablar una especialista en malezas pero digamos acá tenemos mucha problemática de gramíneas así que a lo mejor lo miramos poco esto pero bueno digamos sabemos que latifoleadas también hay hay amenazas hay sospechas de resistencia de latifoleadas importantes como el caso del Palmeri que es esta maleza que fue tan importante que es tan importante en Estados Unidos así que creemos que son todos aportes realmente al título de la presentación que es aumentos en la productividad del cultivo de soja también tiene el aditivo esta tecnología de Dow que la estamos trabajando también en nuestro germoplasma de agregar glufosinato de amonio y esto ya así entonces empieza a tener otro color en el caso de gramíneas adentro del cultivo y el lanzamiento digamos el más auspicioso como fecha ya es muy pronto en el 2015 o estamos hablando a lo mejor en la campaña 2015-16 pendiente obviamente de las aprobaciones y demás aspectos regulatorios detrás de esto como les decía para tener en cuenta viene algo similar en lo que hace en vez del 2-4-D al DICAMBA el tema HPPD con glufosinato también lo vemos muy importante y también trabajando con el gen de la sequía el HAP4 ese también es otra de las tecnologías que estamos trabajando fuertemente en Don Mario pero bueno esto nos implica y ya para terminar que desafíos digamos tenemos para continuar incrementando los rendimientos siempre hablando desde la genética si escuchamos recién escuchamos a Rodolfo Gil a Anthony Dean obviamente digamos por el aumento de la productividad en lo que hace a la eficiencia de uso del agua fundamental yo estoy hablando desde el aporte de lo que hacemos nosotros de la genética tenemos que el desafío es mantener o incrementar estas altas tasas de ganancias genéticas que desde Don Mario estamos teniendo superiores al 1,6% anual es decir si ustedes lo llevan a 10 años que ustedes recordaban varias lanzadas desde ese año y hoy estamos hablando de un incremento en productividad muy importante por los programas de mejoramiento por el programa de mejoramiento eso es lo que tenemos que seguir manteniendo y lo auspicioso es que hoy estos programas están asistidos por nuevas herramientas digamos en donde también estamos haciendo fuertes inversiones en Argentina en Brasil digamos para esta escala regional también tenemos como desafío digamos ponerle foco a lo que es la tolerancia a estreses bióticos a bióticos no solo trabajando con transgenes sino también con el mejoramiento tradicional es decir seleccionando genotipos que tengan un mejor comportamiento a por ejemplo a sequía que hay muchísimas evidencias pero para eso obviamente se necesita también inversión y que haya programas puntuales dentro del programa general para estos temas el otro desafío es que esta oferta de eventos tecnológicos como les mencionaba que se vino la batería importante tiene que estar inserto en Germoplasma Elite para eso don Mario tiene el gran desafío de que de mantener digamos programas esto duplica mucho o triplica o sea si tenemos 3, 4 plataformas quiere decir tener 3, 4 programas de mejoramiento para cada una de estas plataformas el desafío es que el lanzamiento de biotecnología que se venga esté montada sobre la misma calidad de Germoplasma Elite digamos dentro de lo que son las variedades don Mario y cuando hablo de Germoplasma Elite lo hablo desde el punto de vista no solo productivo sino también agronómico sanitario porte y demás cosas que nosotros valoramos de una variedad bueno después el desafío como les marcaba es maximizar la vida útil de los cultivos BT y también de los futuros cultivos resistentes a herbicidas y el posicionamiento técnico de excelencia digamos en toda nueva variedad lanzada al mercado que eso es lo que en don Mario creemos que es un diferencial digamos en los cuales invertimos mucho de los programas de desarrollo hecho en capos de productores y bueno lo que ahora Rodrigo va a mostrar en lo que hace a la tecnología es decir ese potencial esa ganancia genética muchas veces no la vemos porque el producto a lo mejor no está posicionado y no está sembrado de la manera en que realmente digamos disminuye su variabilidad y expresa su mayor potencial de rendimiento y para esto ese esfuerzo que también implica inversión de estar haciendo ensayos de fecha de siembra y grupo de madurez ensayos de densidad ensayos de tratamiento de semillas y todos los ensayos que desde desarrollo se vienen haciendo bueno eso es todo muchas gracias aplausos